¡Ay, Maya! ¡Maya, no vueles tan deprisa! ¿Qué pasa? ¿Otra pausa? ¡Si hace solo un minuto que descansaste! ¡Ay, lo sé, lo sé! A pesar de eso estoy otra vez groggy. Desde luego, Willy, tu vaguería va en aumento cada día. Estoy completamente agotado. ¡Ay! ¡Yo en tu lugar iría a ver al médico! No necesito ningún médico. Simplemente no he desayunado bien esta mañana. ¡Eso es todo! ¿Por qué no has empezado por ahí? ¡Te traeré algo de comer! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Qué miel más extraña! ¡Voy volando a otro sitio! ¡Esta sí que vale! ¡Qué rica! ¡Ay, qué susto! ¡Qué susto me has dado! ¿Quién eres? ¡Vete! ¡Vete! ¿Por qué te ríes de mí? No quiero que te ríes de mí. ¿Comprendés? ¡Vaya, vaya! ¡Me han querido ser tan brusca, vale ya! ¿Qué te podré hacer? ¡Ay, ya! ¡Ya! ¡Ay, lloro, serríe! ¡Ay, va! Casi se me olvidaba que tenía que llevar comida, Willy. ¡Adiós! ¡Willy, aquí! Toma esto. ¡No es que sea mucho, pero es mejor que nada! Sí, ya es la segunda reacción Eso es todo, no tenía más Pero tú crees en serio que con eso tengo bastante, necesito mucho más ¡Déjate! ¡Uy, no grites tanto! Espera, espera que te ayude, si no te podrás caer ¿Ah? Siempre te paseas tan sola por el mundo, eres muy pequeñita aún ¡Mamá! ¿Le ha pasado algo a tu mamá? ¡Déjase arrugada en tonta, Maggie! ¡Vete a buscar más miel y polen! Puedes ir tú sola a buscarlo, si ella no tiene su mamá, hay que ayudarla, Willy Nos ocuparemos de esta oruguita inmediatamente Reconocer que a ti también te da pena Sí, me da pena, pero a pesar de eso tengo hambre Venga, vamos, aguanta un poco Vente, llevaré hasta las flores, así podrás coger la miel tú solo ¡Uy, qué maravilla! ¡Uy, qué bien! Ya solo me tengo que agachar Eres la persona más vaga del mundo, Willy Pero bueno ¡Mamá! ¡Mamá! Tan arriba es peligroso, vuelve a bajar ¿Pero por qué lloras ahora, eh? ¡Ah! ¡Oh! Si no dejas de llorar, no podremos ayudarte Vuelve con tu mamá enseguida No sé dónde está mi mamá Pues tendremos que buscarla Willy, no hay otra solución, hay que buscar a su mamá Pero no llores, ya verás cómo la encontramos, cómo te llamas No lo sabes, entonces, cómo se llama tu mamá Pero seguro que sabes el aspecto que tiene ¡Y vaya, un jaleo no sabe cómo se llama su mamá ni cómo se llama ella! Cuando tú eras tan pequeño como ella, tampoco lo sabía No me acuerdo Pero sí recuerdo que hace tiempo quería volver a mi casa No vayas a llorar tú también Yo puedo llorar cuando me plazca, aunque a ti no te guste ¡Ay! ¡Quiero ir a mi casa! ¡Vaya lo que me ha faltado! ¡Bueno, vale! ¡Lárgate! ¡Vuela a tu casa si quieres! ¡Buscaré a su madre ya solita! ¿Crees que no seré capaz de hacerlo? ¿Qué? Willy, imagínate lo que debe sentir la oruguita Ella es mucho más pequeñita que nosotros Sí, es verdad Vale, te ayudaré a buscarla ¿Tienes idea de dónde la podemos encontrar? Ni siquiera sabemos cómo es Es verdad, tiene razón ¡Ven conmigo! Creo que está allá abajo ¡Uy! Es verdad, la pobre no sabe volar, se me había olvidado ¡Uy! ¡Allá está, señora oruga! ¡Señora oruga! ¡Ay! La he asustado, vaya ¿Por qué me gritas de este modo, eh? Lo siento mucho, tan solo quisiera saber si usted es la madre de este bebé, señora oruga ¡Oh, qué desfachatez! Ya no pienso cargar con niños extraños, ni siquiera estoy casada ¡Vaya metedura de pata, eh! La verdad es que se parecían mucho, ¿no te parece? Bueno, no sé, creo que la de allá arriba se le parece mucho más, Maya ¿Es verdad? Entonces era ella ¿Qué es? ¿Ella la reconoces? ¿Ves cómo todo se arregla? Hemos encontrado a tu mamá No, no es mi mamá Ella no es así Pensábamos que como es tan verde, ¿no tendrás una madre colorada? Sería de risa Perdón, no queremos molestar Está bueno, ¿eh? Queríamos preguntarla si es la madre de esta pequeña oruga ¿Por qué no ha contestado? En menudo lío nos hemos metido ¿Quieres que sigamos buscando? Cállate, si te oye, se pondrá otra vez a llorar Estaba convencida de que sería su madre Se le parece tanto que... ¡Nya, ña, ña, ña! ¡Ah! ¡Eh! Aún nos queda mucho que aprender, chicos Entre los que componen la gran familia de los insectos Es raro encontrar a unos pequeños que se parezcan a sus padres ¡Ah! ¡Eh! ¡Podéis creerme! Las orugas y las larvas son muy distintas Mirad estas ¿Pero qué ha pasado? ¡Se ha caído! ¿No te había dicho que tenías cuidado de él? Bueno, bueno, ya ha pasado todo, ¿eh? ¿Qué? ¿Estos son padre, madre e hijo? ¡Claro que sí! Los bebés de las hormigas también tienen un aspecto diferente a las hormigas grandes, ¿verdad? ¿Hemos tenido alguna vez ese aspecto? ¡Efectivamente! ¡Efectivamente! ¡No, por favor! ¡No empieces a llorar otra vez! ¡Seguiremos buscando! ¡En alguna parte encontraremos a tu mamá! Bueno, pequeñina, si no sabes quiénes son tus padres Es que no tienes idea de cómo podrían ser sus padres No es tan sencillo Todas las orugas se parecen mucho entre sí Pero voy a echarle un vistazo de cerca Dejadme pensar ¿No será? ¡No, no, no! ¡Ay, maldita! ¡Ay, maldita! ¡Ay, maldita! ¡Tonterías! Los altamontes de ese tipo no salen de las orugas verdes No, 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 no ¡Cállate! No temas, pequeña Ya verás cómo encontramos a tu mamá Esto se lo estamos prometiendo desde que la vimos Pero ¿cómo vamos a encontrar a su mamá Si ni siquiera sabemos qué aspecto tiene? Sí, necesitamos una pista ¿Qué clase de pista? Bueno, bueno, encontraré la solución ¿Qué aspecto pueden tener los padres de una oruguita verde? ¿Y qué clase de insectos serán sus padres? ¿Mariposas, escarabajos? En la escuela me enseñaron que las mariposas casi siempre comen algo distinto que los escarabajos Así podíamos por eliminación descubrir algo Es cierto, Willy, pero no sé de qué manera eso nos puede dar la solución Si tenemos que analizar todo lo que comen los animalitos del bosque Nos pasaremos la vida buscando Pues yo creí que había tenido una idea estupenda, genial Bueno, no vayas a ponerte ahora triste por eso, Willy Las ideas pueden ser buenas o malas, pero al fin y al cabo son ideas y suponen que uno piensa ¡Ay! Mira cómo comen ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo! ¿Qué te pasa, Flip? Tenía razón, Willy, cuando dijiste que tu idea no solo era estupenda, sino genial ¿Ya sabes quiénes son sus padres? Aún no, pero me parece que debemos buscarlos en el lugar donde se encuentra la comida favorita de nuestra amiguita Estoy seguro de que encontraremos a su mamá y a sus hermanos allí Yo también pienso lo mismo Existe un viejo refrán que dice No se pueden encontrar orugas verdes si no se va a un campo verde Así es Dejala que duermas y no volverá a llorar Esto lo tengo que descubrir ahora, a ver si estas hojas están tan ricas ¡Ay! ¡Qué malo! Espero que no tendrá que buscar también un tío y una tía Será mejor que durmamos Es hora de dormir Estoy muerto de sueño Buenas noches Buenas noches Mamá ¿La oyes? Está soñando con su mamá ¿Cómo quieres que sueñe con su madre si ni siquiera sabe cómo es, Maya? Ah, sí, no había pensado en eso ¿Dónde estarán esas grandes hojas verdes que tanto gustan a las hojas? ¡Oiga! ¡Oiga usted! ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Perdone, caballero! ¡Vaya tipo! ¡Qué atrevimiento! ¿Por qué me tiene que pisar? Le repito que me perdone, no le había visto, ¿no? ¡Con que no me había visto! ¡Estupendo! Si me escondo tan bien es que estoy progresando ¡Mmm! Ya se fue ¿Dónde estarán las hojas verdes que tanto gustan a las orugas verdes? Señora Mariquita, ¿sabe dónde hay orugas verdes como esta pequeña en grandes cantidades? ¡No, no lo sé! ¡No le hacen unos tantos tan ricos! ¡Muy ahora salvos! ¡Muy ahora salvos! ¡No lo sé! ¡Muy ahora salvos! Llevamos todo el día buscando y aún no hemos encontrado a nadie de su familia. Es terrible. Más que terrible, es agotador. Quizás mi mamá venga a buscarme. ¡Maya! ¡Maya! ¿Dónde estáis? ¿Dónde os habéis metido? ¿Dónde estáis? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí! Creo que sé algo, creo que sé algo. ¡Ay, qué feo! ¡Qué chica más guapa! ¡Ay! ¡Qué sorpresas tiene la vida! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué sorpresas tiene la vida! ¡Ah! ¿Ha encontrado a mi mamá? No, pero he descubierto un campo de repollos y está lleno de orugas verdes como tú. ¡Flip, llévanos a ese campo de repollos! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Tiene un buen resfriado, ¿eh, señora oruga? ¡Oh, no, señor saltamontes! ¡No es eso! ¡Es mucho peor! ¡Mucho peor! ¡Es horrible! ¡Es terrible! ¿Qué es eso tan terrible? ¡No se puede expresar con mayor claridad! ¿Qué pasa? No lo sé, pero en ese campo de repollos debe haber pasado algo terrible. Hace semanas que vivimos sobre las hojas de repollo como en el paraíso. Todos nos hemos puesto gordos y rollizos. Pero luego vinieron los hombres y echaron insecticida. Es que el insecticida causa la muerte. ¿Quiere eso decir que se han muerto todos? Todos no, pero la mayoría. Afortunadamente me he dado cuenta a tiempo. ¿Y nosotros qué pensábamos que era nuestra meta? ¡Oh, no! ¡Oh, no! Ahora estarás muy triste, Oruguita. Lamento muchísimo las molestias que os he causado, amiguito Willy. Eso no importa. Seguiremos buscando mañana, pero ahora nos vamos a dormir. Os estoy muy agradecida. Buenas noches. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Buenos días, Oruguita! ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién grita? ¿Qué pasa, Willy? ¿Qué pasa, Willy? ¡Ay! El duende que está sentado ahí arriba se debe haber comido a la oruga Vaya, vaya, qué mala suerte tenemos ahora que casi encontramos a su madre ¡Esperad! ¡Esperad! Enseguida voy ¡Ay! ¡Espera su voz! ¡Ay, qué horrible! Maya nos está hablando desde el estómago del duende ¡Qué miedo! ¡Ay! ¿Pero qué estáis diciendo? Es la pequeña oruga la que os está hablando, así que dentro de poco ya no será una oruga ¡Ah! Tienes razón, Flip ¡Ah, eso es! Tengo razón La mayoría de los insectos que al principio son orugas se convierten en crisálidas y un día serán mariposas o escarabajos ¡Y así es, pequeños! Pero tardarán unos días ¡Maya! ¡Maya, despiértate! Creo que ha llegado el momento ¡Maya! ¡Maya! ¡Mira ahí arriba, Maya! ¡Maya! 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 ¡ ¡Aaah! 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 Adiós, amiguitos. Adiós. Flip, flip, sé que me t'hi dono una mariposa. Sí, ya lo veo, ya. ¡Ay, qué viento tan desagradable! ¡Se me muere el sombrero! ¡Perdón, señora! ¡Ay! 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 ¡Cuántas veces más me asustará de eso! ¡No vienes, Flip! No, podéis marcharos. A ver si la próxima vez no os asustáis cuando una oruga crisálida se convierte en mariposa. ¡Qué bien vuela! ¿Qué habrá sido de nuestra pequeña oruga? Sí, no era una oruga, era una mariposa. Al final, sí. Vamos a ver. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué? ¡Nuestra mamá ha caído! ¡Dónde está mamá! ¡Mamá va a ver buscando a su madre! ¡Mamá! 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 ¡Estos son ya los hijos de nuestra oruga! ¡Buscar mamá! ¿Empezamos otra vez? ¡Eh, vosotros! ¡Mamá! 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 ¡Adiós! Uy. ¿Dónde se habrá metido? Es terrible. Encuentro vuelvo a la espalda, ella desaparece. ¡Qué cruz la mía, señor! ¡Qué cruz! ¡Ay! Nunca se sabe cómo puede terminar esto, ¿no, señor? Yo, por supuesto, ya estoy harto de tenerla que cuidar siempre. ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Anda! Aquí está Willy. Ya me imaginaba yo que estaría tumbado en alguna parte y roncando. ¡Por mí puede seguir roncando! ¡Ah! ¡Ah, ah! ¡Ajúdame! ¡Qué bien, si es tan sol! ¡Socorro! ¡Por favor! ¡Ajudame! ¡Ajudame, por favor! ¡Asilio! ¿Por qué no me ayuda nadie? ¡Ya puedes gritar y patalear todo lo que quieras! ¡Al final estarás aquí dentro! ¡Qué horror! ¡Ha tapado una abeja! Sí, sí, comprendo que no tengas... ¡Qué pasa aquí! ¿Aquí viene esta oscuridad? ¡No puedes salir corriendo! ¡No creerás en serio que voy a dejar escapar mi presa! ¡Cállate, no, amiguita, no! ¡Y más o menos más, dale, a... ¡Así! ¡Ya verás! Hola, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué estás haciendo, Maya? Maya, una pregunta. Es que no lo ves. Parece un juego nuevo. ¿Puedo participar yo también? Sí, estamos tirando de la puerta para colaborar. Venga, a ver, tira fuerte. Ya, seguidora tendré. ¡Alto, alto! ¡Alto, alto! ¡A las colinches! ¡Aquí! Parece muy emocionante. Ya lo creo que es emocionante. Y me extraña que no quieras jugar. ¡Alé, hop! ¡Alé, hop! ¡Alé, hop! Hay que reconocer que la pequeñaja tiene fuerza. Me va a costar mucho trabajo meterlas dentro. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no tiras? Sí, bueno, bueno, traes... Yo no noto ningún progreso. Bien, tiraré más fuerte. ¿Qué pasa? Es que no es más fuerte. Si hago un esfuerzo y tiro con mucho entusiasmo, podría ocurrir algo también. ¡Te da igual! ¡Tira, tira! ¡No, por favor! ¡No! Bueno, vale, pero luego no te quejes. Bueno, ya empiezo. ¡Uy, qué asco! ¿Qué pasa aquí? ¡Oh, no! ¡Qué olor tan horrible! ¡Es terrible, terrible! ¡Aúpe! ¡Maya no estarás enfadada conmigo! ¡No, no! ¡Esta vez no! ¡Tu peste nos ha salvado la vida! ¡Aúpe! No sé cómo agradecértelo, pequeña. ¡Ay! Creí que ya no volvería a recolectar miel. Tienes que dar las gracias a la chinche por haber soltado sus gases en el momento oportuno. Se las daré, pero tú fuiste la primera en acudir en mi ayuda. ¿Dónde está tu colmena, pequeña? Yo ya no vivo en la colmena. Hace mucho tiempo que me marché de casa. Ahora vivo en el prado, en el bosque, en cualquier sitio que me guste. ¡Ay, Dios mío! Eso es terrible. Me parece imposible que una abeja pueda vivir sola. ¡Ay, no lo crea! La vida sí es muy divertida. Y además no estoy sola. ¡Tengo muchos amigos! ¡Yo también los tengo! Otra vez, muchas gracias, querida niña. Jamás lo olvidaré. ¿Puedes creerme? Quédate un poquito más. Te enseñaré un sitio donde hay unas albóndigas de polen fabuloso. Me gustaría mucho quedarme. Pero tengo que seguir, aún tengo que trabajar un poco más. Quizá algún día todas las cosas que has aprendido aquí fuera pueden ser de gran utilidad para tu pueblo. Cuando vuelvas a tu colmena, seguro que volverás alguna vez. ¡Que tenga buen viaje! ¡Gracias, signita! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Será cierto eso que ha dicho de que los de la colmena podrían aprender de mis experiencias? Yo creo que no me dejarán entrar cuando quiera volver. Seguro que ya ni se acuerdan de mí. Bueno, no es momento de atormentarme con esas cosas. Además, ni siquiera deseo volver a casa. ¿Qué será eso? ¡Ah, ya me parecía que los golpes venían de abajo! ¡Me gustaría saber qué es! ¡Es la casa de las cernitas! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¿Quién eres? ¿Qué buscas aquí? ¡Ah, ya lo veo! Eres una abeja, ¿verdad? Sí, soy la abeja Maya. Ajá, pues ahora estás con las termitas blancas. ¡Ya lo sé, es fantástico! Bueno, ya lo has visto. Y ahora te puedes marchar. ¿Cómo trabajáis? Y además en equipo. Nunca he visto nada igual. Es algo realmente fantástico. Sí, sí. Y aquí se trabaja muy duro. ¡Señor coronel! ¡Señor coronel! Las órbidas gigantes han comenzado a construir sus trampas. Y fíjese, precisamente delante de nuestro termitero. ¡Oh, vaya, vaya! Ya empezamos otra vez. Este verano ya hemos tenido más de 100 víctimas. Tenemos que encontrar un medio de terminar con esto de una vez. ¡Qué barbaridad! ¡Han hecho agujeros por todas partes! Sí, sí. Y cuando uno de nosotros cae en cualquiera de esos agujeros, es devorado. La solución sería cerrar el agujero. Lo malo es que las termitas necesitamos comer cada pedazo de madera que se nos pone delante. Y te pregunto, ¿con qué vamos a cerrar el agujero? No, 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 no. ¡Han hecho agujeros! Vaya, vaya, así que con eso fabricáis vuestros panales, ¿eh? Con el aspecto que tiene y lo mal que huele, no creo que a ninguno de nosotros nos interese. ¡Oye, tú, la de arriba, ¿eh? ¿Tú no eres una termita, verdad? ¿Qué haces ahí arriba? Estoy tapando el agujero para que no se cagan las termitas y así no te las comas. ¿Cómo? ¿Y por qué haces eso? ¿Qué te echo yo para que me hagas una cosa así? Bla, 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 bla. Lo que te haces con las termitas es mucho peor. Oye, todos nosotros tenemos nuestros enemigos y debemos aprender a defendernos. ¡No te metas en esto! Yo hago lo que me parece correcto, comprendido. Y no me parece bien que estés esperando ahí abajo a comerte las termitas. Escúchame, yo vivo como siempre han vivido las hormigas gigantes. No querrás que me vaya al prado a comer hierbas, ¿verdad? ¿A qué esperas? Puedes ir cerrando tus agujeros. Ya tendré cuidado de que no se caiga ninguna de mis amigas. Las hormigas gigantes estamos acostumbradas a esperar. De todos modos, es la hora de mi descanso. Me enterraré y dormiré una siestecita. Te felicito, pequeña. Lo has hecho muy bien. Ahora ya no nos puede comer la hormiga gigante. ¡Eh, escuchad todos! Nuestra amiga la abeja ha cerrado los agujeros con cera. De momento ha pasado el peligro. Bueno, bueno. ¿Qué más te puedo decir? Ya ves la alegría que tienen todos, Maya. Pero sí, hay una cosa que quiero que recuerdes. Ahora eres nuestra mejor amiga y puedes venir a visitarnos cuando te apetezca. Muchas gracias. Estoy muy contenta de tener tantos amigos. Voy a saludaros a todos. Buenos días, amigos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!